El mar de la ciudad de México El mar de la ciudad de México ¡Hablao! ¡Nos lo hemos sudado! ¡Vamos chaval! Ahí estamos, ahí estamos ¡Va! 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 Ha sido un desastre de arriba a abajo hoy la barriga, pero fatal he pensado en abandonar pero he pensado se tiene que acabar por el pueblo que se hace aquí y la gente que te está animando ¡Ya! ¡Llegamos! Desde la barriga ¡Ahí está! ¡Cien metros! ¡Cien metros! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!